¡Hey! ¿Qué pasa, brothers? ¿Cómo estamos, bolseños? Aquí estamos en un nuevo vídeo del Universe Sandbox 2. ¿De qué va a tratar el vídeo de hoy? Pues principalmente de corregir mi ceguera. Y es que en el vídeo de hace dos tops, resulta que... Por lo que me habéis comentado muchos suscriptores y he podido verificar con el propio vídeo... Resulta que aquí, en temperatura, aquí estaba la opción de la atmósfera para poder terminar de terraformar Neptuno. Es más fácil de lo que me parece. Mira, le quito el hidrógeno. Para afuera que te vas. Quiero que quede agua, pues agüita, que tengo que quede normalito. O sea, no tan poco, pero tan poco tanto. Vale, ahí. Y vamos a temperatura y como veis, no está todavía aquí la opción de la atmósfera. Lo cierro. Doy doble clic en cualquier espacio, en cualquier lugar del espacio. Y ahora le selecciono a Neptuno, le doy aquí, le doy a temperatura y ¡voala! Fácil que era y claro, no me pispé. Pues ya que estamos le voy a añadir anillos. Es Neptuno, así que le añado el anillo de Neptuno. Es que no tiene anillo. Pues le voy a añadir el anillo de Saturno. Atrin. Toma. Oh, qué bonito. Qué bonito otro. Venga, a mí. Un poco más denso quiero. Un poco más, venga. Un poco más denso. Va muy a cachos por la cantidad de anillos que le he puesto, pero está guay. Alguno me ha dicho por ahí también que le ponga, que le quite masa. Pues bueno, ya que estamos le voy a quitar más y le voy a poner un sol. Tío, uy, un sol. Tío, bestia. O sea, le quitas masa añadiendole, ¿no? Una tierra. Vale, está girando más rápido. De hecho, los anillos se están yendo. Atención. Que los anillos se están contrayendo. Y se están expandiendo. Como mola. Como mola ese efecto, tío. La parte, claro. La parte interior, como va más rápido, se está yendo más rápido que el exterior. Por eso se ha contraído. Y ahora se está expandiendo. Los últimos que estaban en el interior, ahora son los primeros que están en el exterior. Espera, que choca contra la tierra. Espera, espera, espera. ¿Qué ha chocado? ¿Ha chocado? Ha atravesado el anillo, tío. Se habrá... ¿Qué habrá pasado? No ha pasado nada. ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! ¡Cómo mola! Claro, lo está aspirando el sol. ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo mola! El aspirador del sistema solar de todo lo... De los diez anillos que he puesto de Urano. De... Uy, ah. Neptuno, terroformado. Madre mía, lo que se está liando ahí, tío. En fin. Espero que os haya gustado. Dejad vuestro pedazo de like, comentad, compartid. Un abrazo y hasta luego.